¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venemos todos! ¡Nos ayudamos todos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Los once que van a representar al club atlético Vélez-Sarfiel, lo dice Miguel Fernández. Con uno Chilabert, dos Banegas, tres Cardoso, cuatro Sandoná, cinco Gómez, seis Pelegrino, siete Bacedas. Ocho Herrera, nueve Pandolfi, diez Camps, once Flores. Carlos Bianchi es el técnico de Vélez. Ahora sí, Diego, los once de Boca, mientras Chilabert ganó y eligió arco. Se saludan dos grandes del fútbol argentino. El uno es Carlos Fernando Navarro Montoya, dos para Fernando Gamboa, tres Carlos Javier McAllister. Cuatro, José Horacio Basualdo, cinco Fabián Carrizo, seis Néstor Fabri, siete Darío Escoto, ocho Claudio Canilla, nueve Cristian González, diez Diego Maradona, once Juan Sebastián Berón. Dirige técnicamente a Boca, Carlos Salvador Bilardo. Ya llegará la orden del internacional Javier Castrilli. Están dadas las condiciones para que vivamos Vélez-Boca. Allí está Maradona, se viene el Kiri. En la jugada del arranque ya viene acompañando Escoto también Canigia. Se viene McAllister, intenta Boca en la primera del partido. Estaba luchando el negro Gómez. Maradona, el capitán de Boca, era el que venía atapándolo. Allí estaba intentando el jugador Banegas, que es uno de los defensores del equipo de Bianchi. Aquí está el Pepe Basualdo. Perdía el Pepe, ganaba el negro. Proviene Fabri, Cardoso presiona en la mitad de la cancha Fabri, que estaba rebalándose. Este es el longaniza Pelegrino. Allí viene la pelota para el Turu, que no puede. Atento está Gamboa. Esa pelota no se fue. Por ahora escanija contra el mundo Pelegrino. Peral, en ataque para Boca. Muchas, muchísimas fallas para dominar la pelota. Van a tener que acostumbrarse los jugadores a este estado del terreno. Aquí está Diego Armando Maradona. Se viene Berón, 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 Berón. Este Berón, viene Canigia, viene Elkini. Allí el zurdo va a intentar, señoras y señores. Elkini que quería Canigia, que no había entendido el chino Sanduná, que llegaba Carrizo, que marcaba. Se viene Beres, si aceleran, se quedan cuatro contra tres. Habían otorgado la ley de la ventaja al chino que quiere. El Pepe, siempre atento. Muy peleado el partido, todavía no se puede hablar de dominio, ni de uno ni de otro. Naturalmente que en Boca Juniors Canigia y Escoto están bien, pero bien de punta. Aquí la amonestan. A Carrizo, ha amonestado Carrizo. El Pepe para el bebé. Aquí está Canigia, Canigia, Canigia. Diego la quiere, Diego la quiere, Diego la tiene. Diego, Canigia. Diego, Escoto llega. Canigia también. Encontró la chino, a ver, que lo borfaste, bebé. Banco de Galicia, el beneficio primero usted. Aquellos que hemos visto a Maradona sabíamos que iba a ser esto, porque le quedaba justo la pelota para poder intentar esta jugada. Una maniobra de lujo realmente, pero para poner un avance positivo, un avance penetrante. Profundidad en la jugada, a ver qué pasa con Castillo ahora. Estaba protestando Fabri, reclamaba que no hubo infracción y por eso el defensor de Boca es amonestado. Recordemos los amonestados del partido en Belez Árfil. No hay amonestados, Marcelo. En el club atlético Boca Juniors, mientras ya ejecuta Bacedas y mientras ya la tiene el negro Gómez. Se viene el chino Sandona, ya va a estar con ellos. El chino que apunta, que quiere pegarle. Allí está el chino, qué bien la hizo el chino. Se viene el chino, estaba esperando en un área Pelegrino. Allí estaba luchando Herrera, estaba persiguiendo el duro Flores. Se la estaba llegando Verón, ya la tiene el kill. Y Canigia solo. Canigia, viene Escoto acompañando. Viene Escoto, viene Escoto, viene Escoto. Sigue Canigia, qué bien la hizo al bebé. Diego también, Verón también. Escoto, que caña y llega Canigia. ¡Salva a Chiravet! Estupendo el contraataque de Boca. Milagro en Vélez. Terminó. Un vino que refresca el alma. Se paró Bianchi, porque los contraataques de Boca están amenazando a una llegada cada vez más peligrosa y más clara en favor del visitante. Jugando siempre por abajo o intentando hacerlo, está logrando precisión. Vélez pone más gente en una función ofensiva que no logra mayor profundidad en proporción. Se viene Carlos Javier McAllister. Allí arranca McAllister. Aquí está Maradona. El killy viene acompañándole. Aquí otra vez McAllister. Sigue Maradona, sigue Maradona. Maradona. Lo va a buscar a Canigia. Canigia. Se había revelado Canigia. Canigia. Bebé, fuiste el que más cerca estuvo hasta el momento en el partido. Allí una pelota que le queda a Canigia para la media vuelta. Estaba para el gol Boca teniendo en cuenta que esta falla de Cardoso le permite a Canigia girar, pegarle con la derecha. Con un destino totalmente incierto, imprevisible para un arquero que se ve sorprendido por la media vuelta de un delantero. Que puede poner la pelota en el medio, que puede cruzarla buscando el otro palo y que puede intentar como intentó Canigia sobre este lado. Allí estaba el killy González. Aquí está Maradona arrancando sobre la espalda de los volantes. Maradona que va a acelerar. Escoto que la pide. Boca que busca el primer gol. Escoto que viene. El killy que no. Pero aunque sí, Chirabel. Estupendo. Se está transformando el paraguas en la figura de Vélez. Y está otra vez como lo marcamos antes. Killy González ganándole permanentemente en la espalda. Al costado, a Herrera, a su marcador. Y desborda a Sandoná que va cerrando ante la presencia de Maradona. Boca está jugando con más inteligencia que Vélez. Este es Juan Sebastián Verón. Y este es Raúl Ernesto Cardoso. Basualdo a mitad de camino. El Turuflores viene para marcarlo. Fabri, que es uno de los amonestados en el equipo de Boca. Sigue el Turuflores. Verón se resbala. Basualdo lo enfrenta. El Turu que sigue. Maradona que la gana. Maradona lo viene acompañando Canigla. También Escoto busca Boca. Se quedan tres contra tres. Diego, el rebote. Le queda bueno para el gol. ¡Balo Canigla! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! A los 15 el bebé Claudio por Canigla. ¡Gol de Boca 1! ¡Vélez 0! Aquí sale la pelota jugada sobre la izquierda. El remate, el travesaño que devuelve Chilaber que nos llega. Canilla que anticipa, dándole mayor velocidad. Que no solo depende de lo físico, sino depende de cómo emplear los recursos en el momento adecuado. Cuando se pensaba que podía la pelota ser rechazada por Vanegas, dándose vuelta y girando, ya no había tiempo para hacerlo. Gana Canilla, cabecea y llega el gol. Les decíamos, Boca es más inteligente en el planteo del partido. Boca entiende mejor la cancha y desarrolla el juego más adecuadamente. ¡Piquito, Piquito, Piquito, Piquito! ¡Piquito! Bueno, sigue Macalic, en la mitad de camino se quedaba Camps. Ahora, señoras y señores, venía Carrizo y ahora el Kili. Y ahora Maradona, Escoto, Caniquia. Esperan, Escoto, 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 el arquero llegaba Escoto. ¡Sí, salvaviles! Ya la tiene Cristian, Cristian Bacidas. Ahora el Turuflores venía marcando sin poder recuperar Verón. Ya la tiene Camps, el que lo veía enfrentando es Carrizo. Se viene ahora Herrera, este es el chino Sandoná. Arranca Sandoná, sigue Sandoná, el Kili sobre él. Cristian Bacidas se acerca a Verón, sigue Cristian, Cristian, el chino Herrera. No hubo infracción cuando estaba despejando el jugador Carrizo. Mauricio Pelegrino, segundo marcador central. Ya vino el zurdazo en la búsqueda del Turuflores. Con él estaba Fabri, ganó el Turumacalister, que estaba luchando con Pandolfi. Viene Basualdo, estaba ganando el jugador Camps. Ya la tiene Carrizo Bacidas, que recupera. Vélez lucha por igualar. Este es Pandolfi. ¡Palo! Camps, el arquero notable, Navarro Montoya. La retrodice que fue gol, el juez de línea también es gol. ¡Gol! 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 De Vélez, protesta, Navarro Montoya, Barrientos. El juez de línea, que es el único que puede apreciar, dice que Camps iguala para Vélez, que el mono la sacó de adentro. ¡Marche un terminós! Señoras y señores, en 20 minutos del primer tiempo, Vélez uno. ¡Boca uno! ¡Qué pelota puso Pandolfi! Esto es lo que hay que observar. Por arriba del arquero, el travesaño, el cabezazo, el manotazo, y el juez de línea que sale corriendo hacia la mitad de la cancha. Aquí tenemos otra de las imágenes. Navarro Montoya que viene hacia atrás, cae, va el cabezazo, y el manotazo de Navarro Montoya, que parecería indicar que la pelota había traspuesto. Pero acá hay que tener cuidado, la pelota tiene que estar totalmente detrás de la raya para que pueda ser convaliado el gol. Después le diña, no dudó un instante. Sí, la duda la tuvo Castrilli, pero cuando lo observó que salió corriendo hacia la mitad de la cancha, él también sancionó el tanto. Este es Verón, el único que está llegando al área por ahora es Escoto, Maradona. Este es Diego Armando Maradona. ¡Tiro libre para Boca! Recién llegaba Herrera, que se había adelantado. Allí tiene un problema Vélez, sobre el costado derecho de su defensa. Ya se ha incorporado Basualdo. Sí, sí, incluso recibió una orden de Bilardo de abrirse, de jugar por la derecha, que abra la cancha. Se viene Fabri al área. Ya está Escoto, ya está Canigia. Verón y el Diego frente a la pelota. Diego para Verón. Barrera le queda al Pepe. Basualdo va a insistir Diego Armando Maradona. Gómez frente a él. Este es Maradona. Fabri sigue en el área. Fabri sigue en el área. ¡Qué bien la hizo Diego! ¡Viene Fabri! ¡Allí está Chirabé! Basila que le pifió esa pelota. Basila que volvió a pifiar. Allí está Escoto. Viene luchando Carrizo. ¡Gómez! Sigue Gómez. Se acercaba a Sualdo. Allí tocaba Escoto. Aquí la tiene Gamboa. Lo va a buscar a Diego. Aquí está Diego frente al chino Sandorá. Diego viene otra vez Boca. Ahora con Canigia. Ahora con Carrizo. Ahora con Maradona. Sigue Maradona. 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 El rebote. El químite le pega. Saque desde el arco. Que favorece a Vélez. A Diego Maradona le están dando un espacio. Un lugar que va a resultar o puede llegar a resultar fatal para la gente de Vélez. Carrizo, Basualdo, Diego, 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 Diego. Qué jugada se mandó Maradona. Se queda dolorido. Buen infracción. Tiro libre que favorece a Boca. Levántese, maestro. Es increíble que nadie vaya a verlo en Maradona. Ahí está. La levantó. Otra vez. Ahí lo pisa abajo. Levanta la mano la Tota Fabri que está en el área. Señoras y señores Maradona. 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 Lo hiciste para demostrar que son sus manos. Ahí le va a pegar Maradona al tiro libre. Antes había intentado una especie de remate o centro rasante sobre el arco. Había preferido generalmente buscar siempre el pase hacia un compañero. Se prepara Gamboa. Le regana la pelota a Cristian Baceda. Se viene Cardoso acompañando por el sector izquierdo. Se resbala y se recompone el turno. Remotaba la pelota en el jugador Gamboa. Allí está luchando Herrera. Falta de Cristian. Falta, sí señor. A pesar de que proteste el Kili. Fue falta de Cristian Alberto González. Vamos a ver cómo ahora se toman las marcas. Porque Fabri está esperando la llegada de Pellegrino. En el área de Boca buscando el segundo y de cabeza está Pelegrino. También está Herrera. También está Flores. También está Kamsi. También está el Chino. Señoras y señores. Ya viene el centro de Pandolfi. El cabezazo de Herrera. Navarro Montoya. Es espectacular lo que ha hecho salvando a Boca. ¡Viva! ¡Viva! Es espectacular lo de Navarro Montoya. Una pelota de gol. Una pelota de gol. La sacó. Allí viene buscando Cardoso. Este es Sandoná. Otra vez Cardoso, McAllister y Berón son los que vienen a marcarlo. Por eso hay ya que es delante. Cristian Bacedas. Cardoso. Fabri era el que lo venía tomando. Basualdo que no puede con Cristian Baceda. La pelota que la tiene. El Turo. Allí está Bele buscando el segundo. El Turo. Qué bien la hizo el Turo. Qué jugada notable del Turo. Señoras y señores. Era para irse de la cancha. Espectacular lo que hizo el Turo Flores. El que encontró el espacio. Encontró el lugar. Debe ser una de las mejores jugadas que pudo realizar Bele. La pelota se desvía. Y milagrosamente no se le mete por el costado a Navarro Montoya. Se estaba resbalando Kams. Ahora Gómez. La recupera el Kili. Verón a su izquierda. Sigue el Kili. Aquí está Verón. Este es Verón. Y este es Maradona. El que lo marca es el chino Sandona. Viene Escoto. Marca Banega. La revienta el chino. Este es Verón. Este es Verón. Basualdo que está libre. Canigia. Canigia. Sigue Canigia. Seguía Canigia. Gómez. Casi afana Basualdo. Traba bien. Por eso lucha Escoto. Qué fuerte que había entrado Escoto. Banega. Sin directo. Marca el árbitro por la plancha. No te olvidé de los penales, Javier. Esta no es, eh. La que sigue atrás. Ha emparejado a él. Es un partido que se le había puesto realmente muy difícil. Sin haber encontrado todavía el equilibrio defensivo. Por lo menos ahora, cuando toma la pelota, cuando sale más rápido de la mitad de la cancha, llega. Mandolfi, Macaliter. Penal. Pero fue adentro. A mí me dio la impresión que Macaliter se alzaba. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Están viendo Chiraber. Se viene Chiraber. Se viene Chiraber. Se viene Chiraber para pegarle. Marche un Televindos. Sobre la línea es penal. Pero parecía que estaba afuera. Arrancó. Arrancó. Amor ha molestado, eh. Forma parte del área la línea. La amarilla fue para Maradona. Por apoyarse. Se apoya. Ha molestado Maradona. Carrizo, Navarro, Montoya y Fabri vieron la manilla. Me parece que Boca no va a terminar con 11 jugadores. Navarro, Montoya, junto al primer paro del izquierdo. Señoras y señores. Crece la emoción. Crece el espectáculo. Crece la tensión. Le va a pegar Chiraber. Allí acomoda Chiraber. Se viene uno de los duelos del partido. Chiraber y Navarro, Montoya. Ya acomodó la barrera al mono. River se defiende con 11. Cerca está el Turu. Para entrarle de zurda. Chiraber. Todos de pie en el estadio. Altísimo grado de emoción. Para este Vélez 1. Boca 1. Va Chiraber. Gol. 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 De Vélez. Estupendo. Notable. Brillante. Emotivo. José Luis Chiraber. En 41 minutos de este segundo tiempo. Dice que Vélez le está ganando a Boca por 2 a 1. Chiraber. ¡Chiraber! 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 Si uno hubiera observado la posición de Chiraber, hubiera pensado que le iba a dar con efecto. Lo que no hubiera pensado es que podía haber hecho lo que hizo. Poniendo la pelota en el ángulo, Navarro Montoya se va corriendo. Porque, ¿qué puede esperar Navarro Montoya? Que Chiraber le pegue fuerte al paro del arquero, teniendo fuerte la potencia que tiene en su zurda. Sin embargo, Chiraber se puso de costado, le pegó con efecto al balón, pasó por sobre la barrera. Vieron ustedes, pegó en la cara interna y por detrás ingresó al árbol. Con este gol, Vélez es el único puntero del campeonato. Quiere Boca, Escoto, que vuelve a rebalarse por enésima vez. Allí está saliendo Cardoso. Lo venían embujando en Toro Flores. Viene Verón, presiona Cardoso. La brujita Verón, aquí viene Maradona, aquí está Escoto. Allí otra vez Maradona, otra vez Escoto. ¡Palo! Viene Carrizo, 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 el rebote. Va a insistir Boca, que quiere inclinar la cancha Verón. Este es Carlos Javier Bacalister. Aquí está otra vez la brujita Verón para Maradona Verón. ¡No! ¡Saque de del arco para Vélez! Nuevo ESO Maxi Diesel, máxima potencia. ¡Qué partido, eh! El pelotazo en el palo Chilaver no tenía absolutamente nada que hacer. El remate de Escoto después de la sesión de cabeza de Maradona, que cruza, pega en la base. Milagrosamente no entra ningún jugador de Boca, se salvó Vélez. Allí le pegaba el chino Santana a Macalister, lo había empujado. Bacela que le pifió penal, penal de Macalister, había empujado. Protesta en Fabri, protesta Carrizo, también le quiere González. Terminante Castrini, se viene un nuevo duro. En este partido notable, estupendo, brillante y emotivo. Señoras y señores, Chilaver va a enfrentar otra vez a Navarro. La montó ya en el tiro penal sobre 44 minutos de este primer tiempo. Fabri ya fue expulsado, eh. Fabri, la tarjeta roja fue para Fabri, que está enloquecido. La mano izquierda, desplazando al jugador de Vélez. Expulsado Fabri, Boca, se queda con 10 jugadores. Se viene Chilaver, preparado Navarro Montoya. Ya hizo uno de tiro libre, Chilaver, gol. Gol de Vélez. Otra vez, ahora de penal, José Luis, Félix, Chilaver. El arquero de Vélez hizo dos goles para su equipo. Vélez, cuando se está terminando el primer tiempo. Y cuando Boca sigue con 10 jugadores. Vélez, tres, Boca, uno. Vélez, el único puntero del campeonato. Allí hay mucho lío detrás del arco que defiende Chilaver. Se mete en el campo de juego el juez de línea, Ernesto Taibbi, para advertirlo a Javier Castrini. Se cayó el alambrado, Marcelo, detrás del arco. Se cayó el alambrado en la parte superior, detrás del arco de Chilaver. Ha sido destruido. Expulsado Diego Armando Maradona. Comienza a arrojar gases lacrimógenos sobre la tribuna popular, donde están los hinchas del club atlético Boca Juniors. Ahora los bomberos tratando de dispersar a los hinchas de Boca, arrojando agua sobre esa tribuna popular. ¡Ahora! Allí está Bilardo junto a Maradona tratando de calmarlo. Ese insulto fue de Diego. De apaciguar, perdón, de apaciguar los ánimos. Maradona que sigue absolutamente exaltado. Navarro Montoya junto al técnico de Boca. Los reporteros gráficos rodeando a los jugadores de Boca. Mientras así continúan los cánticos agresivos de los hinchas de Boca hacia el señor Javier Castrini. La gente, pero la gente no se va a comer este garrón. La gente no se va a comer este garrón. ¿Por qué te echó esto? ¿Algo? ¿Por qué te echó esto? No, a mí no me dijo nada todavía. A mí no me dijo nada. Ahora voy a verlo. La roja no fue para vos, Diego. Yo soy jugador. Tranquilo, explíqueme por qué. Explíqueme por qué. Maestro, pero usted ya está muerto. No está muerto. Explíqueme, por favor, se lo pido. Pero estamos hablando como hombres y como seres humanos. No te va a contestar, vení. No te va a contestar. Pero no me va a contestar, es un botón. Vení, se me va a contestar. ¡No te lo quejamos! ¡No te lo quejamos! ¡Eres un hijo de puta! ¡No te lo quejamos! Vení, 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 vení. Diego Castrini, ¿el partido va a continuar con el alambrado en esas condiciones? Diego, cuando se den las condiciones vamos a continuar el partido. Pero el alambrado así... Vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Gracias. La idea suya, perdón, es continuar el partido. Con las condiciones de seguridad mínimas, indispensables, lógicamente. Allí está Bacedas, aquí estaba luchando el jugador. Verón estaba tocando Camps, otra vez Bacedas. La pelota la encuentra... A mitad de camino el jugador Kiri González. Allí abajo iba Gamboa. Aquí está Canigia. Sigue Canigia. Allí va Canigia. El pelotazo en la búsqueda de Escoto. Bien parado estaba Pelegrino. Ya la tiene Cardoso. Veremos cuáles son las modificaciones que hará Carlos Bianchi en el entretiempo. A propósito de esta superioridad numérica que tiene el equipo de Vélez. Este es Escoto. Bacedas que no puede controlar. La pelota la tiene Carrizo. Señoras y señores, se baja el telón de este primer acto. En el estadio seama Alfitani. A los 15 abrió Canigia y puso el 1 a 0. A los 20 minutos, Camps puso el 1 a 1. A los 41 de tiro libre, marcó el 2 a 1 para Beres Chilabert. Después fue expulsado Fabri. Chilabert de penal puso el partido 3 a 1 y después fue expulsado Maradona. En el nuevo líder del campeonato, Boca arranca con 10 jugadores por la expulsión de Diego Armando Maradona y de Néstor Ariel Fabri. Allí estaba Pelegrino, allí está Cardoso. La pelota ya la tiene el chino Sandoná, se la había dado Herrera. Sale a marcar y queda a mitad de camino el jugador Escoto. Este es Gómez, se viene solo Cardoso, se viene solo Cardoso. Cristian Baceda. Ahora otra vez Sandoná. El que lo tapa es Escoto, la pide otra vez Baceda. Ya la tiene Cristian. El turi Pandolfi espera. Allí estaba jugando Camps. Viene Pandolfi y viene el turi gol. ¡Gol! No, posición adelantada, posición adelantada. Disculpen ustedes. El turi Flores, no peteques, no peteques. Bajate Camps de ahí. Posición adelantada del turi Flores. Levantó rápidamente su bandera el señor Ernesto Taibi. ¡Vamos a la jugada! No parece. Da toda la impresión que Basol lo está habilitando. Sí, sí. ¡Taibi te la devoraste, me parece! ¡Barche, Trostelevín! Dos. Se viene nuevamente intentando el milagro Boca con Canigia, con Canigia. Sigue Canigia, cruza Pelegrino. Viene buscando Nelson David Vivas. Allí la enganchó, que bien la hizo Canigia. El centro de Vivas, Verón el único. Verón, 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 Verón. Verón, Cásimo, Gas. Hablábamos de que marcaba mal Vélez. Terminó. Un vino que refresca el alma. Allí va. Le entra Verón. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y el arquero seis jugadores de Vélez. Cabecilla el jugador de Boca que viene por atrás, por el fondo. Estas son desatenciones. Bianchi. Allí Carrizo. Aquí está Canigia. Y aquí Chilabé. Apura con el Turu sobre él. Viene Gamboa. Aquí está el Turu Flores. La pide Martincito Poce. Este es Poce, el recientemente ingresado, el que reemplazó a Herrera. Lo marca Basualdo, que bien enganchó Poce. Gamboa sale para Boca. Gamboa, Carrizo. Carrizo. Verón. Sigue Verón. Están esperando que se acerque. Mientras tanto cambetea. Hubo falta de Gómez sobre el jugador Verón. Carrizo. Vivas. Verón. Sigue Verón. Se le está acercando Cristian Macedas. Ahora el negro Gómez. Señoras y señores, se viene el Kili, el Kili, el Kili. Indirecto. Que favorece a Boca Juniors. Es natural que los jugadores de Vélez traten de no cometer infracciones, temiendo que la severidad de Castelli pueda dejarlos sin esa ventaja en el número, ¿no? Señoras y señores, Basualdo se interpone entre la pelota y la barrera para atrapar la visión de Chilabera. El toque para Verón. Salvamos a Pelegrino. Sobre la línea. Aquí está Gamboa. Viene Canigia. Este es Canigia. Tiro de esquina. Desde la izquierda para Boca. Que se apura. Que está con nueve jugadores. Canigia para entrar a la pelota. Verón que levanta la mano. Basualdo que la quiere. Carrizo en el área. El Kili también. Sale Chilabera. Pero esta es la anterior. Ahí aparece Pelegrino. Salvando. Chilabera estaba superado. Está bien que estaba Pelegrino. Chilabera lo sabía. Sale Carrizo. Aquí el ahora capitán de Boca Juniors. Canigia. Verón. Intenta para el equipo visitante. Que está con nueve jugadores. Sigue Verón. Basualdo. Gómez. Pide pose. Con él está McAllister. Aquí está Pose. Sigue Pose. Acompaña el Turo. También Van Dolphy. Pose. El Turo solo. El Turo solo. Ya se avivó viva. Busca liquidar el partido. El Turo. Y Gamboa en contra. Gol. De Vélez. A los 34 minutos. En contra de su propia valla. Fernando Andrés Gamboa. Vélez 4. Boca 1. Había sido muy buena la jugada de Pose. Lo ve venir a Turo Flores. Le apunta a Turo Flores para entregarle la pelota sin levantarla mucho. Y Gamboa que como vemos cabecea en el camino. Con una barra Montoya naturalmente desubicado. Y de esta manera Vélez llega ya definitivamente a asegurar un marcador. Prepárense para la ovación del mes. No me diga que lo van a sacar a Chinavera. Va a entrar Guzmán. Sí señor. Carrizo. Allí va Carrizo. Quiere Canigia. Gana Usain. Pose. Este es Kamp. El Turo. Se desespera Nelson David Vivas. Allí está el Turo Flores. La pelota para Pandolfi. La pared muy bien jugada con el Turo que metió el freno. Sigue el Turo. McAllister fue el que había despejado. Va a intentar otra vez para Vélez. El jugador Cardoso. Menos de 10 minutos para que se termine este partido. Kams tiene otra vez la pelota para el equipo local. Allí está Pose. Pandolfi. Baceda se esperan. Desviaba el jugador. Allí viene Cardoso. Este es Cardoso. 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 Marcavivas. Tiro de esquina del sector izquierdo. Vámonos de Vélez. 508.858 pesos. La recaudación para este encuentro. Señoras y señores. Le están gritando Castrilli para que observe las modificaciones que se quieren realizar. Todavía no lo percibió el árbitro del partido que está de espalda. Allí lo vio. Esto es lo que dicen los hinchas de Vélez. Escuchen. ¡Viva! 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 Arranca Verón, lo buscan a Canigia Llega Canigia, agotadísimo Canigia Sigue sin embargo Canigia, y gana este tiro de esquina porque la pelota rebota en Vanegas Desde la izquierda que favorece a Boca Mirando su cronómetro el árbitro del partido Javier Castrilli Nos vamos a meter en los últimos 5 minutos Gamboa viene por la revancha, Gamboa Gómez, Cardoso Bacedas, el ahora capitán Emélez es pelegrino Aquí vino a buscar el rifle Pandolfi Usain, delante del Estacamps, este es Patricio Camps Pandolfi se acerca, el Turu quiere, prefieren con pose Usain, la quiere el negro, ya la tiene Gómez Frente a él el Kili González, este es Cristian Bacedas, ahora el Pacha Cardoso Sigue Cardoso Controlando la pelota Vélez Usain que no había ganado el Pepe Basualdo Este es Basualdo que pisó la pelota Usain Cardoso Gómez Gómez Pose Camps Gamboa Gamboa, obligado con el pie el arquero Navarro Montoya Viene McAllister Lo apura Pandolfi Le pega a Gamboa La pelota que va a llegar a Gómez Pero antes el anticipo fue del Kili González No puede Usain Sigue el Kili González Allí Vanegas Y ahora Canigia, el árbitro, no otorgaba la ley de la ventaja Levanta la mano pidiendo Verón Basualdo con Carrizo Ya se incorpora Canigia Aquí está Carrizo Verón Marca Cristian Bacedas Sigue Verón Sale para marcar Pelegrino La pelota que llega para Nelson David Vivas Luego de rebote en Gómez Sale Vanegas Camps que había recibido de Bacedas Ahora la pelota la tiene Usain Y ahora el negro Gómez Se viene Camps 42 minutos del segundo tiempo El Turo que juega la pared Se la devolvieron El Turo que quiere Vivas que marca El Turo que gana Macalister que no puede Cortina Vivas Por eso se la lleva Gamboa Canigia contra el mundo Sale a buscarlo Vanegas Sigue Canigia Se viene Gamboa Se viene Gamboa Con el está Pelegrino Este Gamboa Y esto ya que es desde el arco Que pobreza Vélez Ahí va Gamboa tratando de buscar su revancha De todas maneras No le puede pegar bien a la pelota Después del esfuerzo De haber recorrido 70 metros Claudio Usain Patricio Camps Usain Pose Viene para Cristian Baceda Solito 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 Baceda 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 Falta el gol del Turo ¡Oh, gol! ¡Gol! ¡Gol! De Vélez A los 43 minutos Llegó El del Turo José Oscar Flores Vélez Vélez Boca 1 Nuevo Exo Maxi Diesel Máxima potencia Esta es la definición Flores solo Después de la muy buena jugada de Baceda Ganando espalda Aquí Sobre la izquierda El ataque de Vélez El toca hacia adentro Y la simpleza de Flores para marcar Allí Tocaba esa pelota Y Cams Aquí la tiene Usain La esfuerzan a Macarena ¿Qué vieron ustedes? Navarro Mantosa se interpone Macalister que está enloquecido Gamboa que englora Carrizo que llega El Kili que también está Basualdo que quiere separar El Kili que se lo lleva A Macalister El juez de línea que marca el ataque De Vélez y la defensa de Boca En este segundo tiempo El señor Ernesto Taibi Acercándose también Mientras el Kili Trata de frenarlo Al enardecido Carlos Javier Macalister Allí Peralta también que le ayuda Lo propio hace Arroa Barrena Con ocho jugadores Se está terminando este encuentro Boca Juniors Expulsado Carlos Javier Macalister ¿Pudieron observar? No, no Las razones o los motivos De la fusión de Macalister Se lo están llevando a Macalister Para que no haga declaraciones No, no Estaba amonestado ¿Verdad? Sí, sí, sí Yo que no Sí, sí Lo amonestaron en el penal Estaba, me dijo Pero fue De todas maneras Fue Roja Directa Sí Me dijo Taibi Que el amonestado Había sido El Colorado Macalister Cuando cobraron El penal favorable a él Bueno A mí Bilardo Me dijo que el amonestado Había sido De Kili González Justamente Porque preguntaron Para mí era González Se la ponen Bueno, no tiene importancia De cualquier manera Fue Roja Directa Sí, sí Nadie vio nada Marcelo aquí Le pregunté a Bilardo Si había visto algo Me dijo no Bueno, nadie no El árbitro sí Me parece que A ver si podemos Volver sobre la última jugada Algo Si levantan las manos Y es como que algo Lo hubiese dicho Al árbitro Marcelo Todos los jugadores Que están en este momento De veres en la cancha Se formaron aquí En este club Señoras y señores Goleada de Vélez Frente a Boca Vélez 5 Boca 1 Vélez Es el único puntero Del campeonato Catán El centro El que llega es Palermo Y estudiantes Le estaban ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?